La Intendencia Municipal está produciendo el decomiso de más o menos aproximadamente 150 bolsas de fideo de una marca y a consecuencia de la intervención de hace una semana aproximadamente, donde se intervino en la fábrica, pues ahora tenemos un almacén donde también existiría este tipo de fideo, los cuales no pueden ser vendidos a la población. Estamos hablando de más o menos 150 bolsas de fideo y también estamos haciendo el decomiso de más o menos de 150 a 800 bolsas de arrocillo, los cuales también no cuentan con el registro sanitario y pues no puede ser vendido a la población. En realidad el decomiso de este producto es porque no cuenta con el registro sanitario, el arrocillo y en el caso de los fideos tiene un Senasac caduco, quiere decir que desde la gestión 2011 aproximadamente no ha renovado su Senasac, es así que la Intendencia Municipal tiene la obligación de poder decomisar estos productos en más o menos 300 bolsas entre fideos y arrocillo. Estamos hablando de la marca San Pedro, que por lo menos hasta ahora no ha demostrado su legalidad en cuanto al tema del Senasac, pero esperemos que esto sirva como excremento y los señores propietarios o encargados de alguna manera tengan que tramitar como corresponde el Senasac y puedan distribuir con total normalidad este tipo de productos.